Ya tenemos todo terminado 28 años Estos son los libritos de las campañas lectorales de Seattle Esa sensación de que parece que es nuevo todo Y las esterillas de yoga como pierna Bueno, he conseguido la tarta que me gustaba a Patio Cántalo y sigo yo, venga Seguro que es una canción repetitiva Cosita Y ya era en plan Se ha quedado riquísimo Como fui con el mono este que me ha dejado mi madre Esto difícil justo antes del fin de semana Hola a todos y bienvenidas un día más al canal Desde el día antes de la fiesta Son ahora mismo las 8 y media de la mañana Y ya desayunado, no iba a grabar un vlog Luego he cambiado opinión, me he levantado y he dicho Mira, realmente encima que viene Kike y todo No sé, como que luego nos gusta guardar esto de recuerdos Sé bien lo que tengo que hacer Pero no sé bien lo que me va a dar tiempo a hacer, ¿vale? Tengo que recoger un poco No sé si me va a dar tiempo porque tengo que bajar también allí Me gustaría tomarme un café Tampoco se me va a dar tiempo porque me tengo que ir a clase Terminar de decorar lo que me falta Hacer unas tiras que empecé a hacer anoche Que ya no grabé porque cerré el vlog Y me quedé trabajando hasta la 1 y media Que me fui a la ducha Me acosté a las 2 y me despertaba a las 6 y pico Y luego me he vuelto a dormir hasta la 7 y algo Que se ha ido Pau Estaba súper cansada Y ya se iba a decir que tengo que reservar un restaurante Pero no me haya dicho Pau que se encarga él Así que ya está eso También me gustaría ir a mirar el regalo de Pau Porque tengo una parte que la voy a pedir por internet Y otra que quiero mirarla en tienda Creo que todavía no tengo muy claro que es Voy a callarme Voy a vestirme A bajar allí Y a ver lo que me da tiempo a hacer antes de irme a clase Por cierto Este pijama es nuevo Es de Oicio Me lo trajo la madre de Pau Mirad que mono El pantalón de rayitas grises y rosas Y luego aquí el detalle este con la estrella Es súper mono Me lo trajo la madre de Pau Porque yo estaba buscando un pijama Y mi madre me lo compró Bueno, mi madre pidió a mi suegra Que me lo comprara Me lo traje Si me trajo esto Y un mono verde de Oicio también Que muchas me habéis dicho por Instagram que os gusta Y hablando de pijamas Ayer en TG Max Nos enseñamos las compras Pero os dije que Gigi siempre pilla Pues se compró este pijama Bueno, se compró Le compramos Mirad que monada O sea, esto para las patitas En el culete Estos dos bolsillos Y por delante Bueno, aparte que tiene el cuello de pijama Como tú y yo Pijama normal Tiene esto con velcro Pero tiene botones Me parece tan mono Y luego tiene el laberizo Esto que me parece súper mono Y miradla donde está durmiendo Mira, ahí está Me desayuno Es que es súper friolera Le ponemos este para dormir Me da la sensación de que este plano siempre lo grabo Voy a darme la botella de agua Pau me dijo que iba a llover No está lloviendo Me da miedo ponerme chancla Y que es el día de llover Mirad, aquí tengo el menú Con todas las cosas que voy a preparar Como todo lo que lleva Para ese día Hacerlo todo Bueno, mañana Hacerlo todo súper rápido Y también lo hice como lista de la compra En plan para esto Esto, esto, esto Esto, esto Nada, lo tengo aquí para que no me pierda Que mi gracia se ha de casa También me gusta que no sé Hay como un montón de espacio Yo era la típica En el colegio mayor Y mi habitación en mi casa Cambiaba los muebles Y es que esa sensación de que parece que es nuevo todo Me encantaba Gigi, vamos Venga, vamos Vamos ¿Te vienes? No quieres salir a la calle ya Gigi Eh, toma Vámonos Yo me voy Vamos Venga, ya está la puerta de ahí Venga, que me tengo que ir No alargue Venga, vamos Vamos Mirad, traigo sacos de basura Que le he pedido Al de mantenimiento de mi edificio No sé si os lo dije en el vlog de ayer ¿Esto enfoca o no enfoca? También me he cogido un café Y no me he bajado la taza Se me ha olvidado Pero es que voy muy mal de tiempo Así que por esta vez He tenido que coger base Y nada Voy a poner un poquillo de leche Me lo voy a beber corriendo Bueno, me tengo que ir en cinco minutos No voy a calentar la leche Ni nada Nada, Gigi ha salido Directa para casa Vamos Directísima Mirad la taza de Chicago Que recuerdo, eh Ya me estoy yendo a clase Y creo que llego Un pelín tarde Como dos, tres minutos Porque se me ha plantado Pasar la aspiradora Para no hacer ruido Pasándola cuando llegue Kike Y ya se me ha hecho tarde Kike ya ha aterrizado Me ha dicho Así que lo que llega Voy yo a clase Igual tiene que esperar un pelín Y otra cosa que no os he dicho Bueno, la he dicho por Instagram Pero a las que no me seguís por Instagram Aparte de que me tendréis que seguir por allí Porque a veces cuelgo cosas Pues antes de que salgan los vídeos Porque las cuelgo justo en el momento Hemos comprado vuelos para irnos en Thanksgiving Tengo muchísimas ganas Y estoy súper motivada con eso En Estados Unidos Como que hay muy pocos puentes O long weekend de estos Volvemos el martes por la mañana O sea, Pau ya llega para trabajar Pero el lunes Pau se lo coge de vacaciones Jueves y viernes Los días de vacaciones Van a ser cinco días Al terminar la clase Y estaba pensando No hay mejor forma De empezar el fin de semana Y el tipo de clase Desde mi punto de vista Más dura que puedes hacer ahí Qué gustazo Ponerme como Esto difícil Justo antes del fin de semana Para no sé Como para empezar Con más energía No sé No sé si me estoy explicando Pero prometo que es que Yo sé muchas me escribís Que os animo a hacer deporte Las que estéis así que queráis Y no sabéis por dónde empezar Yo llevo dos, tres años Haciendo deporte Pero antes era cero deportista Odiaba educación física Era una de mis notas más bajas En la escuela Cuanto empiezas Lo necesitas Es una descarga Y una energía que te da Que piensas Tío, que acabas de destrozar Pero yo creo que da más energía Que otra cosa No me lío más Que me voy para casa Que ya supongo que estará aquí Que por aquí Está en una cafetería Al lado de mi casa Así que voy a ir a por él Y nada Ahora nos vemos Mirad quién tiene juguete nuevo Que se lo ha traído Kike A ver Gigi me lo deja Déjame que lo vea Qué genio la niña Mira qué chulo Un dinosaurio Toma Ven Uy Ha descubierto que suena Ya me he duchado Y he estado recogiendo He intentado recoger La secadora El tender de triste Pero está todavía mojado De hecho se ha puesto a llover fuera O sea que no lo puedo sacar fuera Para que se seque más rápido Y ahora me voy a poner Que anoche A las 12 o la 1 Empecé a hacer esto Como guirnaldas Para colgarla Dentro de los gorritos De brujas Así que nada Voy a ponerme a seguir haciendo eso También tengo que hacer más murciélago Y está lloviendo Quería ir al súper A encargar una tarta Pero no sé si voy a ir ahora O esperaré a que campe Acabamos de ir de casa Que voy a coger la comida He hecho súper poco esta mañana Porque hemos llamado A la madre de Pau Y a la madre de Quique Y hemos hablado ella y yo Un montón Por el Quique Que no está trabajando Y nada Me voy a coger comida Mirad cómo voy con el mono este Que me ha regalado mi madre Me he puesto el mono Que me mandó Con los padres de Pau Y es que es súper cómodo Ella dice que es un pijama Yo no sé si es un pijama o no Yo no lo pongo a salir a la calle Voy a coger comida ahí enfrente Que hay un sitio de sándwiches y ensaladas Y voy a ver si me cunde Hasta que llegue Pau por lo menos Así que nada Ya tengo aquí los bocadillos Este es el de Ligiri Este es el mío Y como de raro ha sido Que me da los bocadillos Me dice necesitas una bolsa Y digo no Pero me puedes dar unos guantes Como los que llevas Y ya era en plan Se lo he tenido que repetir Se ha quedado loquísimo Bueno esto es para Pau No sé si ya son muchas pistas Sobre su disfraz Pero lleva guantes blancos A ver si me dejas trabajar algo No me has tenido que trabajar En todo mañana Mira del mío Lleva cebolla Pepino Lechuga Garbanzos machacados Súper ricos Estos son los libritos De la campaña electoral Les y Atel Y no he encontrado periódicos Así que me encontré Esto ahí abajo Lo he cogido Y lo que estoy haciendo Es recortar tiras Y ponerlas unas Al lado de la otra No es Una Más otra Más otra Más otra Y la grapo Está lloviendo Y mirad como Gigi no quiere salir de casa Vamos Gigi Venga Vamos Vamos Mirad como tira Acabo de llegar a Holfo Voy a coger mermelada Yo siempre cojo esta Porque va endulzada con zumo de fruta Que bueno es dulce Pero no es ni azúcar Ni miel Ni historias Así que nada He venido por esto Y también a ver si puedo encargar una tarta Y si no la puedo encargar para mañana Pues para comprarla hoy Estoy aquí en la parte de las tartas Y no está la tarta que quiere Pau Así que voy a preguntar A ver si me la pueden hacer para mañana Y si no pues supongo que me llevaré otra O vendré mañana por otra O vendré mañana a ver si está No sé Mirad esta con caramelo Esta de rosé preciosa Después de Holfo Hemos venido a casa Y Kike seguía en una reunión Entonces yo me he puesto a editar Y cuando Kike ha terminado Se ha ido a por unos cafés Y yo me he puesto a hacerle plantillas de esto Porque ahora va a recortar el Y cuando Pau venga pues ya pegamos todo Mientras voy a hacer la gelatina Que todavía no la he hecho Y la tengo que tener antes de mañana Así que eso es lo que vamos a hacer Ah también me falta poner las cosas en los sombreritos Los papeles estos que he hecho Y hasta yo creo que ya más o menos lo tengo todo Bueno he conseguido la tarta Que le gustaba Y me han dicho No mínimo 48 horas La podrías tener para el domingo Y yo por favor No sé qué Y aquí pues lo mismo El que no llora no va más Me ha dicho Bueno dime a qué hora la quieres mañana Y yo he pensado En plan le iba a decir Antes de la 8 Pero realmente la quiero como a las 3 Porque a las 5 está el evento Ese es mi edificio Y poder ir al evento Que por cierto O sea un poco se habla De lo que ha llovido Que no sabéis lo mal que lo ha pasado Como tiraba O sea es que nos ha pillado todo O sea al principio yo llovía un poco Pero no a lo loco Y después ha sido locura Que incluso yo iba en plan de Tío pues pobrecita Ha llegado con toda la panza mojada Las patitas Super mal Le ha tenido que poner Para irse de casa Y quitarle todo el barro De la calle Y ahora está el cielo azul Y sol El solazo que hace ahora Las nubes O sea Y antes estaba blanco Que no se veía nada Que de hecho Lo hemos estado comentando Kiki y yo Porque hacía en San Francisco 31 grados Y me ha dicho No sé a qué tiempo me estoy viniendo Y ahora está el cielo azul Y mirad ahí Qué bombón más precioso Tengo durmiendo Cosita Preciosa Bueno cuántos murciélagos Pareces Batman Ahora ya puede recortar Mira todo lo que me ha pagado Se puede tener más pavo Le digo que recorte murciélagos Y me recorta un murciélago Con una gorra 28 años ¿Dónde está la gelatina? Contar chistes No me sé ¿Quieres contar tú alguno? Voy a hacer ya la gelatina Y aquí me está diciendo Pau Que debería contar chistes Pau no Quique Que debería contar chistes O cantar Como Arguiñano Le estoy preguntando Que qué cantar Arguiñano Porque chistes no me sé El conejo de la Loles ¿Qué es el conejo de la Loles? El conejo de la Loles Cántalo y sigo yo Venga Seguro que es una canción repetitiva Que me da vergüenza Oh oh Llame ¿Quién hay? ¿Ven? ¡Ven! Simrín Hola 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 Kike Hola Simrín Mira al Gigi Qué contenta se pone con ella Hola Buenas de verte Se acaba de ir Simrín Que venía a por tape A por fiso Y se le ha ocurrido Me ha visto la gelatina Le he preguntado si tenía más Porque pone que hay dos paquetes Y yo solo tenía uno Y Simrín me ha dicho Que le eche otro ingrediente Que le eche alcohol Me ha dicho Alcohol Que le eche alcohol Me ha dicho Vas a hacer yellow shots Que son como chupitos con gelatina ¿No? Y tienen alcohol 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 Y digo no Y le digo Es que tengo que poner leche Para conseguir el color que quiero Que no sé qué Que no sé cuánto Y me ha dicho Bueno Puedes mezclar los dos Yo no sé si eso Dará un caguetazo El caso es que ahora tengo que esperar Yo venga a Pau Le he pedido que cuando se baje Del autobús del trabajo Que por favor Vale y me compre yellow De todas maneras Creo que se iba Se iba a llegar directamente Para comprar la servilleta Y ya adelantar Así que bueno Voy a llamarlo de todas maneras ¿Dónde está mi teléfono Kike? Mi bolso ¿Dónde está mi bolso? En la entrada No, no, estoy aquí Pau ¿Te podrías llegar al Al súper Y comprar otro paquete de gelatina? Sí, seguramente Y las esterillas de yoga Como piernas Bueno, más o menos Ahora lo he hecho en la bañera Y ya está Y aquí sigue Pau O sea, Kike Recortando, ¿eh? Esto es el pequillo Pero hay algunos punky Mira, hay este punky Este es el de pequillo Este es el de pequillo Hay otro que está cortado por la mitad Este es Este Este con la raya en medio 28 años Acabo de llegar Pau a casa Está en el baño Ahora cuando sale saluda Y nada Mirad lo que hemos hecho Que es que no he grabado nada Porque estábamos con el casquerazo Y no me he acordado Las manos por ahí con sangre Aquí he puesto Esto que tenía yo Con un mensaje Cambio al mensaje Ya lo veréis en las fiestas Y ahora Ahí ese está muerto Porque ha recortado Todos estos que hay aquí Yo recorté estos ayer Y él todo esto Y ahora los vamos a pegar por todos Y ya de ahí Supongo que nos vestiremos Y nos iremos a cenar Así que venga Voy a ponerme al lío Que también tengo que hacer La gelatina todavía Aunque eso se tarda un segundo Pero tengo que hacerlo Ya tenemos todo terminado Y nos vamos Porque vamos tarde a la cena Y mirad Ahí veis un poco de decoración Aquí también Y esta parte la voy a dejar Para que la veáis directamente En la fiesta Bueno ahí se ve también un poco Estoy súper emocionada Justo nos vamos Pero bueno A la vuelta os cuento Que va a pasar mañana Aunque ya creo que lo he ido contando Durante todos estos vlogs Y nada Que eso Que estoy súper contenta Súper emocionada Súper excitada ya Porque venga la gente Y lo vea Y estemos aquí celebrando Y no sé qué Y bueno nada Me he cambiado corriendo Me he puesto las Martins En el pantalón este Que tiene todo el mundo Este jersey de hace Como dos o tres años De la tina de segunda mano de Chicago Y la failpa esta Que me regaló la madre de Pau La semana pasada Y ya está Y nos vamos a cenar ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en casa Hemos comido en un sitio de sushi Estaba súper rico Y nada Con Cristina y Ñigo Súper bien Como siempre Muy a gustico Hablando Han conocido Han conocido por fin Bueno se han conocido por fin Con Quique Y nada Ya estamos en casa Son las once y media Llevamos aquí un ratillo Y nada Yo creo que voy a desmaquillarme A poner el pijama Hay que bajar allí Y a dormir Que mañana por la mañana Va a ser intenso Y no sé Tengo muchas ganas La verdad es que Estábamos hablando con Cristina Y con Ñigo Yo estaba en plan De esto Y como el que tiene un peo Que no se lo puede aguantar En plan Solo quiero Que lo veáis ya del todo Que espero que os haya gustado Este vlog Con la visita de Quique Terminando de decorar la fiesta Creo que ha sido muy similar A la anterior Pero no quería dejar de grabar Porque venía Quique Así que Nada Así queda para la posteridad Mirad si esto se puede aguantar Madre mía Mirad Qué cosa más bonita Y nada más Que espero que os haya gustado el vlog Que si me dais un super like Que os suscribáis al canal Para ver el vídeo siguiente Por favor Que es que va a ser de verdad Vais a ver los disfraces La comida La mesa Todas las luces Cómo han quedado al final Las paredes Os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!